¡Aplausos! Rango 52 y no se acompañará, con los mejores ejemplares 13 y 14, allí en Barreras el 12. Los cabezal más puestos, otra vez hay que retomar muchachos, a morales de a pie, las de mano. Un cabezal bien puestos, procúrenlo Quilete, ese es doño, ahí está el cuesto de cabezal, como Dios manda, con un cabezal más, a menos de dos más de ellos, para que Quilete pueda crecerse volimentar. Ahí está cruzando la pierna y haciéndolo bajando el honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!